hola bienvenidos amiguitos de la espada y el martillo estábamos otra vez de vuelta con los torneos de Warhammer Underworlds Online y vamos a echar una partidilla contra Nubis vamos a echar el password en que sala estamos vamos a ver pues no lo sé, Warhammer Underworlds Online sala 2 vale pues password sala 2 ponemos con código sala 2 ah no, que tienen que ser al menos 6 pues sala 22 pues sala 2-2, pues nada, vamos a ver partidita al mejor de 3 en caso de empate diferencia de gloria y en caso de empate a diferencia de gloria, gloria máxima vamos a ver si conseguimos hacer algo porque con las nuevas restricciones y demás es que ni siquiera lo he probado macho así que ah mira esto es nuevo que el que el que gana la tirada no elige, o sea no elige el tablero, sino que elige lo que quiere hacer, si quieres que elijas tú o el otro vale, está eligiendo su tablero y yo voy a elegir el mío, que es este como lo pongo así yo creo que o así mejor, ¿no? o eso espero que es contra fantasmas, vale entiendo que me deja elegir para poder tener en un objetivo más lo cual me parece un buen cambio porque si vas a objetivos y te da la ventaja de de poder decidir tener objetivos además se cree mucha gente que cuando empezó a jugar como que eso era una de las cosas que no le gustaba ir a objetivos y que el otro tuviera tres y tú dos ah bueno, ahora hay que poner letal letal hexes a este no le afectan, ¿no? yo creo pues ahí mismo no sé ni... ah, porque ahí me lo pone en medio, vale vamos a ver que dura esta ufff, qué dura esta me la tengo que quitar y esta, ufff esta me la voy a quedar un bueno pues que vaya a ver porque me va a dar igual me parece a mí que esto está palmador no he practicado ni el mazo ni nada, lo hice ayer corriendo no 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 de Ronda. Bueno, pues si empezamos, pues... Yo creo que a estos no les hacen daño, ¿no? Es que no lo pone, tío. ¿O es esto? Eso es, claro. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a atacar a este que tiene dos. Por aquí, atrás. Y nos agarramos un puntito. Y nos inspiramos. Y... Fase de poder. Residencia de Mónica. Para que no nos peguen mucho. Y luego tenemos que intentar clavarle esto a alguien y hacer una pupita. Gracias. 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 y ahora a pasar va a estar complicado vamos ganando 3 tiene muchos muchos objetivos ah, me toca a mi que ha hecho él, no me he enterado ah, se ha puesto en guardia la reina zarza entiendo que para hacer cambio de táctica hola, quiero activar a este gracias si, cambio de táctica me la guardo para luego no, lo he hecho mal este tenía que haber ido aquí para que Gartor pudiera que fallo porque me va a tocar comerme un dañito ahí, yo creo me va a tocar comerme un dañito o por aquí o por ahí bueno, voy a hacer por allí mejor sería mi cuarta activación bueno, sí si se lo piensa entendía que iba a cargar con esta pero, bueno, a lo mejor está pensando aquí en cargar va a espadas, ¿no? o sea que ha fallado pero hasta que todavía le zumbamos una a espaditas también toma ah, bueno, justo y knockback o no knockback eh, sí porque si no va a tener una pocha si me vuelve a a atacar a este evidentemente cambio de táctica no respiro a Gartor top y pasamos y esto es de activación a lo mejor se puede poner en guardia o vamos a avanzar para acá sí, para acá y en esta activación todavía no vamos a esperar ay, qué ataque y segunda onda que aquí en ataque equipamos la mata a héroes se mete un acrobático a su reinita vale y su puerta activación no sé si trincar este objetivo que se salva, ¿no? bien vale, repite, ¿no? ole que apunto va a mover a través a través de un hexágono ocupado por un guerrero enemigo vale, mata a héroes azarroes vamos a escala de avance rápida y nos quedamos con el cambio de táctica y además nos quedan ya y además nos quedan ya uff, pues hemos puntuado bastante nos quedan tres en el mazo nada más vale, esta se puede hacer fácil vean T vale, vale, vale me Vale, empezamos, ¿no? Pues vamos a ir a por este Porque tenemos un apoyo Usamos el ataque normal A ver qué tiene este Que luego vienen las risas Más uno a daño Vale, pues sí, vamos a ir a por el Buenísima RIP Buenísima Hago cuatro, ¿verdad? Estoy inspirado, sí No me hace falta Retorcer la hoja Y ya hemos hecho cuatro heridas de asalto masivo Perfecto Más uno heridas Buf, no sé qué hacer Sí, venga, vamos a poner más unas heridas Más uno heridas Más uno heridas La Lartok Pupa, ¿no? Ah, empuja a todos una casilla, ¿no? Vale, pasad. Ah, claro, porque me ha hecho una pupa aquí al perro. Y ahora lo va a rematar, ¿no? De lejos, además. Me entiendo que este me cuenta cómo apoya, ¿o no? Pues falla. Muy ricamente he fallado. Es que ahora debería cargar aquí, pero el problema es... Bueno, algo para cargar con este. Pero ha sido Riptuth. Me coloco en el objetivo, además. El apoyito... ¡Buh! Se ha librado. Vale, pues vamos a pasar. Y ahora supongo que intentará rematarle. A ver si se coge un apoyito. Eh... Vale. Bueno, esto vamos a pasar de momento. Otro apoyito. Y si yo... No. Eso es algo mejor. Venga. ¡Buh! Hasta luego, Riptuth. Se acabó todo metido aquí. Pues se coloca con seis puntos. Vale. Eh... Asalto masivo. Pasar. Y ahora... Está C4 de daño, ¿o no? No. Está C3. Vale. Con este debería... No. Magura no está inspirado tampoco que no va a ser tres tampoco. Ah, retuerce la hoja. Apago. Vale. Vamos a intentarlo. Buah. Si así... Imposible. Y encima me quedaba ya huevete. Tengo que equiparme algo, ¿no? Para maestro de la guerra. Tengo que equiparme algo, ¿no? Vale. Ahora vamos a poner el arma oculta. Por si muriese. Y... Pasar. Vale. 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 Voy a poner aquí, que así salgo del letal. Madre mía, otros dos críticos. Pues nada. Vosotros, ¿a qué le va a caer? No, no, no se amagore. Ahí, el letal, hasta luego. Claro. Hasta luego, Lucas. Gracias. Vamos a ver. Oye, ¿y esto por qué no...? Ah, ¿por qué no nota objetivo? Claro. Qué cagadón. Pues me voy a quitar el asalto masivo. Y me quedan tres en el mazo. Me voy a quitar el cambio de táctica también, porque solo me quedan dos. Y esta yo creo que sí la podré puntuar. Espero. Y esta me la quedo clarísimamente. Bueno, pues no hay salida, no la vamos a puntuar. Ahora me salen las buenas, ahora. Oye, la que tengo para equipar, no la puedo equipar. Eso es bajona. Eso es bajona máxima, porque no podemos usar el Ready for Action. Vale, pues ganamos, creo, porque no veo ahí. Vale. Y vamos a ir. Y lo primero va a ser estallar a este aquí. Y lo primero va a ir. Esta es la primera. Y otra vez... No hace falta, no? este ya está inspirado Gracias por ver el video Vamos a intentar crujir con mata-héroes Que no tenemos para repetir Oye, pero no, espérate, si tengo retorcerado Le calzo una normal a tres dados Si han sacado otros dos críticos En la defensa Vale Bueno, es que ahora yo tengo un ataque Porque este tenía no hay respiro Y puedo atacar Con la reina zarza Con esto que es Tres que hace dos, ¿no? Sí Ojo, que se lo come Ah, no, que tiene dos apoyos Que ahora cuentan, ¿no? Ah, casi Nos han fallado los dados Y es que encima Así ya usados Pues vamos a pegar a esta, ¿no? Vamos a tener dados Ahora sí Ahora sí Se la comía Y te retuerzo la hoja Y te reviento Y con eso ya puntuamos Más dos daños No sé qué hará él ahora Si intenta atacarme Como yo tengo Lo de la devolución No, se va a mover A objetivos, ¿no? No, se va a mover A ver A ver Se la ha usado antes ¿Qué hace? No se ha movido Se la ha buggeado, ¿qué? Vaya que va Escapa Vale, yo ahora mismo Necesito una mejora Matar a este Me da Un punto ¿Este cuánto mueve? Mueve cuatro Le puedo coger a donde vaya, ¿no? Entiendo Se mete ahí Voy a robar una cartita Porque además Si se la puedo equipar Si se la equipo además Le doy Pero Bueno, así podría ir a por el otro Pero claro Ya si se me escapa Necesito una mejora Para el maestro de la guerra Podría haber descartado esta Y a lo mejor Y a lo mejor me salía El golpe La ofensiva Que yo creo que es la que me falta Fase de poder Pasar ¿Qué ha hecho a él? No me he enterado muy bien Ahora va Arroba una carta de poder Sí Pues pues yo voy a robar una carta Para ganar un punto Y Hombre, si robo y tal Le quito dos puntos Porque le puedo dar con el ready Bueno, ahora voy a jugar Vale, perfecto Y ahora Me equipo los dardos Ah, pero tenía que haber hecho ¿Qué hace eso? Ah, ya no puedo estar inspirado Pues nada Al final me he quedado sin acciones Pero bueno Tengo dos puntitos Aquí Voy 211 Y el bueno El puntuará algo seguro Veremos Ah, y ahora se mueve Con el ready for action Claro Qué buena esa Eh, qué pasa Zondeo Me están paveando Un poco Un poquito paveado estoy Mira, ya están fuera Fui pagueado Bueno, ha estado Reñidito Demasiados críticos Ahí en la defensa Pero bueno Que Cosas de dados Ay, 1113 No he hecho la La captura Pues vamos a por una segunda Ah, vale Claro Que lo estoy poniendo aquí En el privado Y habrá que ponerlo En la sala 1311 1311 Para Nubis Ok Pues vamos a por la segunda Sala 22 La verdad es que La verdad es que en el fondo Si palmo Me hacen un favor Porque tengo una semana De mierda Llena de De historias De partidos Y me apunta Porque como era eliminatorio Pues a lo mejor Solo he echado una ronda Pero como gane Estoy jodido Pero apetecía Echar unos martillitos Versus Esparitas Vale Yo elijo Que elija el primero Ah, no Pero le doy tres objetivos Estoy muy engoló Claro O mucho que a mí me convenga Claro Es que Estoy verde En esto Todavía Vamos a poner Como antes Lo dejaremos Mejor En letal Ahora Lo colocará Otros Lo colocará Ahí pegado Ahí justo Pues nada Vamos a echarla Según Ah, que está poniendo Los letal Claro De morida Me la folla Que ponerme Los letal Ahí Claro No le afectan Oye, que buena Esta, ¿no? Uh, mama Y esta se me la voy a quedar Qué victoria de la victoria No creo que No creo que Es que como he cambiado, a lo mejor no tengo la canción, oiga, es que esta yo creo que era lo que me faltaba antes por salir. Fantasmurcios, pues ir, vamos a hacer yo creo un poco lo que hemos hecho antes, ir por aquí y darle hasta un estacazo aquí por la espalda, ¡pah!, martillazo en la espalda. Martillazo, fuera. y pasamos no me pego Vamos a pasar de momento y vamos a ver qué nos trama. Yo entiendo que intentará pegar aquí, con este apoyito, ah no, que él ya ha hecho la movida, con Riptoff llegamos allí, con este no llegamos a ningún lado, y con este no llegamos a ningún lado, vale, pues vamos a hacer la movida con Riptoff, vamos a intentar inspirarnos, quitarnos otro de estos, justo el apoyo, o no, me lo quita con este, vale, pasar. No, que esos se inspiran porque están pegados, claro, joder, esas cositas hay que tenerlas en cuenta, a mi gote. Pasemos la calza. Vamos a inspirar a Magore. Que mueva 4, llame 3. Vamos a inspirar. Mar. Ya llegamos a la reina. Se ha puesto más una daña. Vale, yo no me quiero equipar todavía. Empujarla aquí para... Paso. Me guardo para quitarle un objetivo luego. Ahora mismo vamos a ir por aquí. No. Por aquí, por aquí y por aquí. Vale. No empujo. Aquí ponemos una daña. No. Ready for action. Te atraco otra vez. No. 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 No lo voy a guardar. me va a caer la del pulpo me parece a mi porque encima esta no la voy a puntuar me ha estado engaños por suerte si este puede que muera muere, ah no, que hace 3 bueno, pues si tiene trampa, ah no, hace 4 hace 3 y el más 1, claro o ya está se acabó estoy un poco jodido vale este podría hacer 2 de daño me queda 1 pero no tengo opción de descartar victoria tras victoria yo creo si me saliese avance rápido ah no, mira, no hay salida apuntó ya salto masivo no ha llegado no si lo llevas a ver le pongo el más 1 antes ¿verdad? y me guardo el rey para después tener que haber hecho eso pero es que no está saliendo ni una carta de de sumar dados tampoco nunca no hay quality tampoco Debería mover a uno de estos dos. Ay, para hacer cosas de ahí. Bueno, voy a descartar asalto masivo y esta pues la cumplamos, así que me la voy a quedar pero vamos, esta esta mas que finicuitao lo vamos a pelear ah, eso ha sido descarte vale, vale parece que esto se puede hacer todo empezamos vale, muestra de fuerza a quien le mostramos nuestra fuerza la reina le queda uno espera tiene el acrobatico es que si no tuviera el acrobatico yo creo que podemos mostrarle nuestra fuerza a este de aquí y cazador de trofeos y nos vamos equipando cositas para escalar así que podría haber hecho más una herida, ¿no? da igual si va a ir a por el otro ah, bueno, pero ahora puedo resistencia daemónica ah, bueno. ah es Ah, bueno, ahora mismo solo me puedo hacer un daño, hombre, si tiene que retorcer la hoja o trampa, a este le podría hacer dos. No, retorcer la hoja, no, trampa, que es otro ataque. Se lo piensa. No, 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 la resistencia de Mónica me la he inventado o la hacha, es que no sé si está en juego. Sendas ocultas de momento nada. Para evitar que den a pasar. Ah, claro, tiene a todos inspirado ya. Queda hecho. Poner en guardia. 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 Pues a ver, hay que golpear a Fincibear, pues puesto a saquetar aquí mismo, ¿no? ¿Y si no lo empujamos? Critic Winch. Golpe de la ofensiva y corne, vale. Y otro puntito de matar. Y te inspiras ahora, ¿no? Bueno, buenas horas. Vale, estoy como el Magore, ¿no? Pues me lo como y dos puntitos que se lleva. Y no lo he tenido ni que cargar, es lo que va a hacer ahora y después. Vale, a ver. Esta se va a puntuar. Esta me la puedo quedar porque me quedan dos. Voy a robar. Y esta me la quedo. Es una puta de las sendas, macho. Pero bueno, si a lo mejor se libra de morir. Es que ahora me van a utilizar los dos. La reina primero. Cagose la reina. Y luego me va a cargar el otro, entiendo, ¿no? Y luego me da la otra. Y este ahora cambia de táctica, entiendo, ¿no? Que se quedará en 8, más lo que puntúe, y entiendo que tendrá algún objetivo, o a lo mejor va con este, va otro objetivo. Estamos en la segunda activación, o sea, en la segunda ronda. Con su apoyito, ¡qué buena, Magorito! Magorito, rico, rápidamente. Vamos a poner el garto, la carga brutal, para que tire 4 dados aquí, si ganamos. Y a lo mejor el arma oculta, por si le matan, como tienen, no hay respiro, pues se saca un critiquito y hace, ¿cuánto hace más? ¿Dos de daño? No tengo doble daño. Escalinata. Master of War. Y el postrecito. Que me da que no la vamos a poner puntuales, porque sabe que la tengo de antes. Y eh... Ah, no, que estoy todavía. Uno ha puntuado. O sea, que tiene uno aquí, o sea, que es que esa no le apunto a dar ni qué coña. Y se ha puesto una llave, o sea que... Hay que matar a la reina, y luego ya... Veremos. Venga, la saco. Que tiras un dadito más con la carga brutal. Vamos a ver si podemos con el acrobático. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Por fin. No. Que no hace falta. Vale, vamos a pasar. Porque ahora con Magore lo que necesitamos es ponernos en Huervia para hacer el cambio de táctica. Y puntuar estas dos al menos. Y aparte, si matamos con Magore, son dos puntos. Entiendo que con ese otro se irá al... ¡Ojo! Falló. Pues se ha quedado buena tarde. Va a meterle una normal. Que hace este hace dos, y una que hace tres. Vale, y si, y si, ahí tenía que haber. A lo mejor... Es que no le voy a matar. Es que no le voy a matar. Prefiero ponerme en guardia. Y luego ya le meto el dado más. Y matamos, aunque sea a este. Una activación necesita para mover. A este, al cinco, ¿no? Que este es el que tiene la llave del cinco. Yo muevo, uno, dos, dos, hostia, podría ir a por él. Un pavo. Con las sendas. O sea, con... Con las alas. O sea, con las alas. O qué buena. O este va a martillos. Va a martillos. O sea, con las alas. Hostia, que me he echado un ready. Cuidado. Va a matar. No contabas... Ay, no contabas con mi astucia, ¿o qué? Bueno, aunque esto ya... Pues te retuerzo la hoja, por si acaso, yo que sé. Para usarla. Pues ahí se ha ido. La partida, yo creo. Porque este ahora, además, yo creo que a lo mejor me puede matar aquí. Ojo, pero si falla le puedo... Nada, yo de esta ya no voy a robar. Voy a robar una de estas. Pues pana. Es que puta, tío. El ready... El ready me ha hecho polvo. Ojo, que si falla, le puedo calzar. Vamos, vamos, vamos. Mátalo, mátalo. Estallalo, por Dios. Aunque vayas a espadas. Estallalo. Oh, qué buena. Oh, buenísima. Buenísima estallada. Toma, cóbrate tu llave. Pero, ¿qué ha pasado? Ah, vale. No me asustes. Qué bien eso, ¿no? Ha estado bastante guapo. Nos va a ayudar a puntuar esta. None, no me asustes. C people here. Sí, sí, sí. No le asustes. Sí, sí, sí. No tengo nada para moverlo. No apuntúa. Vale. Perfecto. Pues hemos ganado casi por ese ataque. Vale, pues vamos a... Ah, 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 aquí, donde estamos, macho, ya, con tantos grupos. Pegamos el pantallazo. Y vamos a por la definitiva. Vamos a por la definitiva. Pues lo mismo, a 22. Y vamos a por la tercera. Vamos. ¿Cuánto llevamos de directiño? Una hora dieciséis. Ya se está haciendo... Larguelo. Bueno, que suele dudar más o menos, ¿no? Hora y media. Media hora cada partidilla. O vamos al lío. He perdido. Él va a elegir que yo elija. Ah, no. Vale. El tablero. En vez de objetivos. En Z mínimo cuatro, ¿no? Pues mira, puede ser de haber regalado los objetivos antes. Vale. Pues uno allí. Uno, ahí mejor. Aquí. Aquí. Uff, pues aquí. A ver que no nos va a afectar en ningún momento. Pues vamos a por la tercera rondita. Uff, mucho letal ahí, eh. Vale, vale y vale. Pues me quedo todo y de esto también me quedo todo. Pues que vaya, eh. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Con tus tres dadazos. Joder. Quizá me podía quitar... No, porque avance rápido ya la tengo aquí, o sea que... Ojo que se viene la hostia. Oye, que buena. Y ahora no puedo vengarme contra el otro. Entiendo que no. 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 puntito a escapar la reina pues es que estoy por ir a por la reina macho pasa que tendría un apoyo me van a matar a uno antes de que pueda así que no juego mejoras me quedo esta me la quito me saldrá alguna más vale, bien gana un puntual está ahí está asalto masivo ya yo creo que no ah, empiezo yo pues voy a empezar pegando a ver que tengo espera si, golpe no ofensivo este pegar aquí vale vale bueno, algo hemos puntuado ya ahora ahora nos equipamos a Dardetis ready for action ready for action uff, es que aquí pero es que tiro dos dados mejor aquí a espadas además aquí nos hemos bajado a dos oye, hay asalto masivo que buena todavía remontamos eh ojo que ha fallado eso es eso es muy neque porque ahora llevado por la ira con un dadito más así que puedo ir a por él a por ella además una herida se pone a ese o llevado por la ira y vamos a por la reina o a por el otro al otro con el retorcer la hoja lo hacemos cinco también pero la reina es la que me mata de una hostia son cuatro dados son cuatro dados porque pone dos dados han o tres dados que hace dos de daño hago cuatro ah, pero hago cuatro con crítico calla entonces casi mejor me vengo aquí y mato aquí a ver que tengo que escalada ojo ese apoyo ah, que puedo repetir ah, que he llevado no es un dado más es que puedo repetir oh, ya está con eso me quedo lo he confundido con ah, pero es que este es el que podía matarles a los otros bueno tengo lo del respiro no hay respiro que aún si me mata podría enchufar a este pero entiendo que irá por este que no está ni activado ni nada de nada ha robado ha robado no hay respiro ¿Y yo qué hago? Necesito una mejora. Ahí la tienes. Si le metemos más o más daño. A este señor. Y que vayan a por él si quieren. Que se va a defender. Uf, pues está muy reñido esto, ¿eh? Remontar, sí, tío. Eso parece, veremos, veremos, espérate. Aquí no se puede todavía. Porque en cuanto me estalla uno de estos se va a llevar un punto. Estas seguramente las puntúe. Seguramente. No, porque se ha ido para allá. Y me está quitando la negación, que son tres puntitos. Que me vienen muy ricos. Vale, este no me va a matar, ¿no? Pues... A ver, podemos intentar meter una piña a este. Me parece que no llego, pero... No, pero casi. Pues por estos tres puntitos es lo mismo, pierdo. Fíjate, porque tiene nueve y la llave de esta chorba que creo que le da un punto o dos. Dos puntos, no, y dos, 11. 9, 8, 2, 10 y una 11 también. Y ya no hay activación que valga. A lo mejor aquí en vez de pegarle... ¡Oh, pero espera! Que es que si él falla... ¡Ojo! Este va para... No, va a martillos, el cabrón. Si no llega a ir a martillos le puedo devolver e incluso matarle, macho. Hubiera sido... No, y ahora se pira a otro objetivo, ¿no? Entiendo. Eso es. Por ejemplo, ese. No, no, ya lo que... No es que huye, es que tiene una llave que aquí con el objetivo 4 le dan dos puntos. Ah, pero está en el 2. ¿Se ha equivocado? Objetivo 4, dos puntos. A ver si se ha equivocado y se ha metido en el 2. Yo creo que se ha equivocado. La negación no la puntúo. Y él no puntúa esa llave, yo creo. Pero sí, la supremacía... ¡Ah, vale! Porque tiene 1 y 2. Y se lleva dos puntos. Pues yo me habría asegurado el de la 4, porque si este muere justo ahí en la devolución... O no consigue empujarme... No sé, ya me habría ido al 4. Bueno. Sí, muy justito, tío. Ha estado muy reñidas todas. Pero bueno, mira un... Qué hacer, qué me quito. Gran partida, claro que sí. Gran partida. Todo súper reñido. Un placer y suerte en las semis. Es lo próximo, ¿no? Pues eso, ha sido todo. Nos han vapuleado un poquito. Lo hemos peleado, lo hemos peleado hasta el final. ¡Ay, ese martillito, tío! Si no sacas ese martillito... Y te pego y te reviento... Otro gallo voy a cantar. Pero como siempre, aquí los dados... Son soberanos. Así que nada. Bueno, pues muchas gracias por... Has llegado a las minis para ver cómo me petan el culo. Nada, muchas gracias a todos por pasaros a ver el streaming y... Más streaming de esto, que hay muy poquito. Hay que animarse, chicos. Bueno, pues espera. Vamos a hacer un raideo. Y luego... Aunque bueno, sois cuatro gatos aquí, pero bueno. Por lo menos... Hacemos un poco de contribución. Y nos voy a mandar a Granota. Que está... A Granota. Que está... Aquí, echando un blopolito. Ahora, familia, tío. Yo os paso un blopol, si queréis. Con Granota. Así que nada. Lo dicho, chicos. Muchas gracias por pasaros. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.